¡Suscríbete al canal! Hoy voy a iniciar una serie de... una sesión nueva en el canal Una sesión que he llamado a titular la biblioteca del Orguzman, del castillo del Orguzman Ya que todo castillo tiene su sala de audiencia, su salón del banquete, los aposentos del señor Y por supuesto una gran biblioteca Y en una gran biblioteca de un canal rolero que se preste como es el mío Debe de haber grandes libros y grandes reseñas de libros roleros Y eso es lo que vamos a hacer precisamente en esta serie de vídeos cortos En el que yo voy a hablaros un poco de determinados libros que yo he leído En muchos casos, como ya comprenderéis, la mayoría de los libros que he leído Pertenecen a los reinos olvidados Porque he sido director de juegos de dragones y mazmorras durante muchísimos años Pero también os voy a traer reseñas de otro tipo de libros Y es más, si en los comentarios de los vídeos o a través de las redes sociales Queréis que haga una reseña de otro libro, de otro tipo de juego Porque sé que Vampiro la mascarada, por ejemplo, sé que tiene bastantes libros en el mercado Y también Warhammer o El señor de los anillos O cualquier otro tipo de historia que queráis que yo me lea Y luego hago una reseña aquí, lo haré ¿Cuál es el objetivo de este tipo de vídeos que voy a hacer? Pues simplemente traeros libros que os pueden ayudar para crear aventura Y además de que un buen rolero que se preste Aparte de jugar y de divertirse con los amigos Pues también hay otra parte de la afición Al menos bajo mi punto de vista Y con los conocimientos Como yo disfruto de esto de rolear Yo es que aparte de jugador de rol Soy un lector en pedernido Uno de estos lectores que siempre se va a la cama con un buen libro en las manos Y como buen rolero pues he leído muchísimos libros Así que yo os voy a dar mi opinión personal de cada uno de estos libros Os los voy a recomendar, os los voy a puntuar Con ojo, siempre desde mi punto de vista objetivo Cada uno pues puede ser que haya leído o no este libro O que lo lea después de ver este vídeo Y que piense pues que le he dado menos o más puntuación de la que merece Bueno, el mundo es para todos igual Y las opiniones son las que son, ¿no? Y yo no voy a juzgar a nadie por eso Así que hoy vamos a iniciar esta serie de vídeos Hablando de un libro que he leído hace relativamente poco Aunque ya tiene sus añitos, ¿vale? De hecho es uno de los libros dentro de los reinos olvidados Es uno de los libros ya veteranos, ¿no? Es el primero de una trilogía El libro se llama El tatuaje azul Ya tenéis la portada aquí Perdón, allí Es que me lío un poco con la orientación de la cámara Siempre me pone la cámara al revés Bueno, ya tenéis ahí la portada del libro El libro se llama El tatuaje azul Forma parte de una trilogía De los reinos olvidados Que es muy común que en los reinos olvidados Casi siempre los libros suelen ir en trilogías O incluso más en sagas En grandes sagas Y este forma parte de una trilogía Yo estoy terminando ahora el tercero de la trilogía Así que en los próximos vídeos voy a hablar de los otros dos libros La trilogía El tatuaje azul El esporón del Wyvern Que bajo mi punto de vista es el que más me gustó Y... El cántico de los saurios Pero vamos a hablar primero del tatuaje azul Este libro que ya como os he comentado hace tiempo que leí Pero que a mí personalmente me gustó y mucho Yo también os tengo que decir Que aún siendo fan de la Dragonlance También soy fan de los reinos olvidados Con lo cual intentaré intercalar libros Tanto de Dragonlance como de los reinos En mis reseñas que voy a hacer aquí Es cierto que este tipo de... Este libro en particular El tatuaje azul Cuyo título original es Azure Bones Es el primero de los libros de esta trilogía Que ya os he comentado Que se llama Trilogía de los reinos olvidados De Finderstone Y que es una obra de... Un matrimonio ¿Vale? De un matrimonio de escritores Que está formado por Kay Novak Y Jeff Groove Super conocidos dentro del ambiente De los juegos de horror y fantasía Y de ciencia ficción Por poneros un ejemplo Jeff, entre otras cosas Ha hecho cientos de aportaciones Avances Dañas and Dragon Este libro salió a la venta en 1988 Y se tradujo al castellano en 1989 De la mano de la editorial Timunmas Es un libro que tiene unas 505 páginas aproximadamente Aquí el menos el que yo tengo en mi casa Está encuadernado en tapas blandas Y a color Y con una ilustración en la portada Que a mi personalmente no me termina de gustar La versión castellana Me gusta más la versión inglesa La verdad Pero bueno La primera edición estaba ilustrada bajo relieve Como la de los Moonshays Lo cual hacía que uno lo cogiera Y lo calcara con un lápiz o carboncillo Sobre un folio no muy grueso Y ya tenías la portada En cosas de friki Y la segunda edición del libro Eran en tapas duras Con una ilustración totalmente idéntica Y el mismo número de hoja No llegó a España hasta 20 años después La segunda edición En el año 2008 De la mano de Altaya De la editorial Altaya En una colección por entregas Que realizase esta editorial En el año 2008 Muy bien Seguimos un poquito avanzando Y os cuento Pues que el libro La verdad A mi ya hablan Metiéndonos en la historia Y aquí entramos un poquito En la parte de los spoilers Así que Si queréis leer el libro No voy a spoilear mucho ¿Vale? Voy a contar un poquito Nada más De la historia principal Y el resto Lo podéis disfrutar vosotros La verdad es que La historia empieza Con el despertar De una guerrera En una posada Una guerrera Que tiene por nombre Un nombre muy curioso Por cierto Arias ¿Vale? Y que ha perdido Toda su memoria ¿No? Y además Ha aparecido Un tatuaje En su brazo Que ella no sabe Como ha llegado allí ¿No? En la primera parte De la novela Ella va a intentar Investigar Quien le ha colocado Ese tatuaje allí Y va a conocer Una criatura extraña Una especie de saurio Es una raza De reptiles Que hay en los reinos olvidados Que se llama Dragonbeit O Dragonbeit Ellos se meten En una serie De aventuras Y de desdichas Que les llegará A conocer A una halfling Llamada Rusket O Rusket Y a un mercader Podrido de dinero Mago Llamado Acabar De todos los personajes De la novela Para mi El más genial Es Rusket Olive Rusket Que es la halfling Y que da unos momentos Muy divertidos Durante La lectura De la novela Cuando tu Estas leyendo Este libro Es como si estuvieras Metido dentro De una partida De Dañas and Dragons En muchas ocasiones Y es cierto Que conoces Gran parte De Gracias a este libro Parte del Reino de Cormir Uno de los reinos Más famosos Pero Que no ha sido Llevado Y tratado Tan bien Como otros reinos A Digamos Al mundo De los videojuegos Y eso hace Que no Esté tan conocido Como por ejemplo La Costa De la espada ¿No? Vardul Gates Y esta parte De los reinos Olvidados Que si tiene Mucha más Repercusión Tanto en libros Como en videojuegos Como En Otras tipos De sagas ¿No? O por ejemplo El valle del viento Helado Que ya tenéis Aparte de los libros Del elfo oscuro Que hablaremos De ellos Aquí Tenéis Muchas Referencias Al valle Del viento Olado Así que Esta saga Os puede venir Muy bien Para conocer Otra parte De los reinos Olvidados Como es Cormir ¿No? Y eso es Algo que es Muy recomendable Y que yo Desde aquí Pues Os recomiendo Que leáis los libros Sobre todo Si queréis Que vuestras aventuras No estén siempre O en la costa De la espada O en el gran norte ¿No? De los reinos Olvidados Sino que podáis Tener otras Otras ubicaciones Físicas Donde poder hacer Vuestras sagas ¿No? Y como he dicho En esta trilogía Está basada En Cormir ¿No? Casi todo el tiempo Están en Cormir ¿No? En ella Pues podréis ver Dragones En ella Podréis ver Aún Una Trama Muy Muy enrevesada De fondo ¿No? En la que Podéis ver Como nuestros héroes Se enfrentan A un grupo De villanos Muy despiadados Que intentan Controlar A Arias Para que Esta haga algo Muy cruel Y muy importante Para ellos Y no os quiero decir Nada más Porque esto ya Forma parte De la trama Principal Del libro Un libro Que bajo mi punto De vista Recomiendo Encarecidamente En primer lugar Porque Siendo un libro De la década De los 80 Y siendo un libro De fantasía La protagonista Por fin Es una mujer Alias De Westgate En segundo lugar Porque es dinámico Hay bastante acción Es rápido de leer Yo me lo leí En pocos días Es un libro Que te engancha Desde el minuto uno Y en tercer lugar Porque habla De una parte De los reinos olvidados No excesivamente conocida Y que a todos Nos puede venir muy bien Para poder tener Aventuras En otros lugares De los reinos Así que yo En ese sentido Recomiendo la lectura De este libro Y ahora vienen Las puntuaciones Puntuaciones Que voy a dar En los siguientes En el siguiente Desgrose Prosa Historia Personajes Originalidad Y adición Con un máximo De 5 Y un mínimo De 1 Muy bien En cuanto a prosa Yo le doy Un 3 El libro es fácilmente Leíble La traducción Es bastante buena Y la verdad Es que No tienes Esas dificultades Que puedes llegar A encontrar Con otros libros Que te dirías A la hora De intentar Leerlo con tranquilidad Y si llegas Un día cansado A casa del trabajo Llegas a ser Tan enrevesado Que es insoportable ¿No? Yo creo Que este libro Es bastante fácil De leer Aunque es cierto Que los nombres La traducción De los nombres Creo yo Más bien Y algunos Que no se han traducido Hacen que Quede un poco raro ¿No? Pero bueno En líneas generales A mi me gusta Me gusta La prosa De este libro Y le doy Un 3 Sobre 5 A la prosa Historia La historia Es bastante buena Bastante buena Está currada Yo le veo Un par de lagunas Y por eso No le voy a dar Un perfecto Al tema de historia Además Es que la historia Tiene una continuación Básica ¿No? Cuando Leáis el segundo Y el tercer libro ¿No? Aunque el segundo Se separa Un poco De la trilogía En ese sentido Y yo En historia Le daría Un 2 con 8 Un 2 con 9 Sobre 5 No me termina Me gusta Pero no me termina De cuadrar Porque ya os digo Que hay ciertas cosas De la historia Del libro Que si quedan Un poquito Ambiguas ¿No? Y un poco difíciles De pillar Hasta que no lees La trilogía completa Así que Si Básicamente Eso Entre un 2 con 8 Y un 3 Sobre 5 En cuanto A la historia Personajes Hay personajes Que aportan Mucho A la saga Y que son Muy interesantes Y personajes Que realmente Eh Flojean Un poco ¿No? Para mi Aunque la protagonista Principal es Arias De Westgate El personaje Que más me gusta De toda la novela Es Olive Rusquette La Halfling Porque realmente Le da una virilla A la A la historia Que no se lo dan Los otros dos personajes Tanto es así Que yo creo que Los autores Se dieron cuenta De ello Y es el único De los personajes Principales Del primer libro Que sale En toda la trilogía En el primero En el segundo Y en el tercer Libro De esta De esta trilogía Por lo tanto Aunque la Halfling Es un personaje Muy importante Flojea sobre todo En el tema De Dragonbite Que es un Saurio Que no puede No puede Hablar El lenguaje Común De los reinos Y se comunica A través de olores Por lo tanto Yo le doy Un 2 Sobre 5 Un 2 y medio Sobre 5 Seguimos Con la siguiente Puntuación Y en este caso Sería Originalidad Creo que es Bastante original La historia En el sentido De que yo No había leído Hasta el momento Nada que se le pareciera Aunque Me escama Que siendo una historia Independiente Tenga que aparecer El Minster Que ya hablaré Mucho Y muy largo De él Del mago El Minster Pero me escama Un poquito Que tengan que meter Con calzador Al mago Más famoso De los reinos Olvidados Como si El resto De personajes O el resto De la historia No tuviera El peso suficiente Y eso Me parece Un poco Flojo Así que Yo le bajo La puntuación A 3 Sobre 5 Que en un principio Cuando empecé a leer La novela Y hasta que llegué A la parte Donde aparece Nuestro querido amigo El Minster Le podría haber dado Incluso un 4 O un 4,5 Sobre 5 Y por último lugar Pero no por ello Menos importante La adición A mi me enganchó Lo tengo que reconocer A mi me enganchó Pero es cierto Que yo me engancho Muy rápido A la novela De 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 fantasía Y de los reinos Olvidados Así que yo Bajo mi opinión Personal Le voy a dar Un 4,5 Tal vez Porque no es el libro Que más me ha enganchado De todo lo que he leído En mi vida Pero si es cierto Que tiene un gran Un gran nivel De adición Hasta el punto De que lo pillé Y hasta que no lo terminé En 2 o 3 días No pude dejarlo Pero tal vez A otros lectores Me podáis dar La opinión vuestra De si os parece Adictivo O no Este libro Y bueno Aquí vamos a terminar La reseña Avisando De que en pocos días Hablaré De El Esporón del Weaver Para mi El mejor de la trilogía Sin lugar a ninguna duda El mejor de los 3 libros Es El Esporón del Weaver De hecho Tengo una campaña Que estoy jugando Con mis jugadores Con los jugadores De mi club Que se llama El Esporón del Weaver Y que la hice Basada en En esta novela También hice algo Sobre el tatuaje azul Pero me quedó Algo más flojo Por eso Pienso que El Esporón del Weaver Es mejor libro Para Para esta Para esta Para hacer una campaña Sobre él Aunque tengo que decir Que como siempre Dañas andragón Aprovecha cualquier historia Para sacar Un poco de merchandising Y que de esta trilogía Hay un módulo Para poderlo jugar En Advanced Dañas andragón Y en D&D 3.5 Así que nada Aquí dejo ya Cierro las puertas De la biblioteca Del canal De Lord Guzman Volveré a abrir Las bibliotecas En unos días Para Para hacer otra reseña En este caso Hablaré De El Esporón del Weaver Y Lo dicho Si queréis Que me lea Un libro O que os hable De algún libro Que a vosotros Mole Yo me informaré Sobre él Intentaré buscarlo Intentaré comprarlo Intentaré leerlo Lo que haga falta Para hacer una buena reseña Sobre él Y subirla al canal De Lord Guzman Y nada Si os gustan mis vídeos Ya sabéis Pulgar arriba Si queréis ver más partidas Del canal de Lord Guzman Y más vídeos De mi canal Ya sabéis Os suscribís Muchas gracias A todos los que estáis Ahí ya conmigo Ya hemos llegado A la barrera De 140 suscriptores Gracias De verdad Me siento muy halagado De tenerlos A todos y a cada uno De vosotros Ahí Y dentro de poco Tendréis más vídeos En el canal De Lord Guzman Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!